Bueno, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos a esta segunda charla de la conferencia del día de hoy. Para volver a presentarme, soy la bióloga Juliana García Carrión, especialista de exportaciones del área de la subjección de cuarentena vegetal de CENAS. El día de hoy me ha tocado exponerles los requisitos fitosanitarios para la agroexportación. El desarrollo del tema, vamos a exponer qué es el CENASA, en qué interviene el CENASA para la obtención de los requisitos fitosanitarios, cuál es la normativa para la protección fitosanitaria en el comercio de productos vegetales y cómo se establece un requisito fitosanitario de exportación vegetal. Lo que a veces siempre nos consultan, nos consultan cuál es el requisito, cómo se accede a un requisito, para qué destino, cuento, un requisito para tal producto, etc. Y cómo conocer los requisitos fitosanitarios de exportación en la página del CENASA. Para hacerlo un poco dinámico, cada uno de ustedes puede hacer la consulta en cualquier momento de la exposición, con gusto para absorberlas. Y si hubiese una consulta relacionada al tema, pero que no está en la discusión, también pueden hacerla para poder absorberla. Entonces, comenzamos primero. ¿Qué es el CENASA? El CENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que viene a ser un organismo público, técnico, especializado, que está adscrito al Ministerio de Agricultura. Es el único, la única autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Tenemos toda la sede, el CENASA está en todo el Perú, tiene sus sedes en cada uno de los departamentos. Como pueden ver, está distribuido desde Tumbes hasta todo el norte del Perú, también lo tenemos en la selva, en cada uno de los departamentos. ¿Qué tenemos como visión hacia el año 2021? Tenemos como visión hacia el año 2021, tener un agro próspero, competitivo e insertado al mercado nacional e internacional, a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios. ¿Qué tenemos como visión? Servimos como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la sanidad agraria, promoviendo y controlando la calidad de insumos agrarios y producción orgánica. Y la inocuidad agroalimentaria, que es lo que se ha estado tomando bastante importancia en los últimos años. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Brevemente, tenemos como objetivos proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y zoosanitario. Segundo, garantizar la calidad de los insumos agrarios, garantizar la condición de la producción orgánica y contribuir a la inocuidad agroalimentaria. Y asegurar la sostenibilidad de los resultados. Ahora, ya en el tema de las agroexportaciones, que es el tema en sí del día de hoy, ¿cuál es nuestro rol en estas agroexportaciones? Primero, asegurar que las plantas o cualquier producto vegetal que se va a exportar no sea un medio de diseminación de plagas. Es decir, que este producto vaya hacia el destino sin plagas e inocuo también. Y segundo, realizar la gestión de los accesos a mercados. Nosotros nos encargamos de todas las gestiones para abrir nuevos mercados. Y no solamente abrir nuevos mercados, sino también mantenerlos. Porque es bastante difícil aperturar un mercado, dependiendo de cada producto. Es más complicado también mantenerlos, pero también nos aseguramos para que no nos cierren los mercados. Porque reaperturarlos también es mucho más complicado. ¿Cuál es la normativa? La normativa para la protección fitosanitaria en el comercio de productos vegetales. Para establecer un requisito fitosanitario, siempre preguntan ¿quién lo establece? ¿Cómo lo hacemos? Todo este establecimiento de requisitos fitosanitarios se basa en sí en normas internacionales, nacionales, también regionales. Pero de cabeza están estas normas internacionales, regidas por una institución que se llama la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Este organismo internacional es el único que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Fue creado en el año 95, justamente, que tiene como objetivo impedir obstáculos al comercio. Justamente para que sea el comercio un poco más fluido, sea un poco más rápido y no haya pues ni un obstáculo de un país hacia otro, no haya discriminación de un país hacia otro. Entonces, esta es la organización mundial. ¿Cómo se organiza? Como podemos ver ahí, ¿no? Este Organismo Mundial del Comercio tiene varios acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y está comprendido por tres organizaciones, como le denominan las organizaciones hermanas. Está el Código de Alimentarios, que ve la parte de inocuidad agroalimentaria. Está la OIE, que ve la parte de sanidad animal, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y está comprendida también por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En inglés, IPPC, en castellano, el CIP. A esta convención internacional, a esta organización, están comprendidas todos los organismos nacionales de protección fitosanitaria, ¿no? Denominada ONPF. Cada una de estas ONPF, es este organismo, en el caso de Perú, CENASA. A esta organización, a esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, está en nuestros homólogos, CENASA, CENASA Argentina, SAC Chile, el GAC de China, el APQA de Corea. Cada uno de los países tiene una organización similar a la nuestra, que son las encargadas de velar por la parte fitosanitaria, y son con los que nosotros vamos a negociar para el establecimiento de un requisito fitosanitario. Y esta organización, este CIF, son los que van a normar, los que van a establecer las normas fitosanitarias. Acá están los acuerdos sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias que establece la OMC. Como les decía, su principal objetivo es evitar innecesarios obstáculos al comercio. Que todo tenga un sustento. Y como les decía, y las principales disposiciones de estas medidas sanitarias y fitosanitarias son dos, que deben basarse en principios científicos y con suficiente evidencia científica. Más adelante ya les voy a detallar un poco de esto. Y no debe ser más estricto de lo necesario para lograr el objetivo deseado. Y esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria tiene como objetivos estratégicos proteger la agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria en todo el mundo. A través, obviamente, de la propagación de plagas. Lo que hace es evitar que las plagas se diseminen de un país hacia otro. Proteger de las plagas el medio ambiente, los bosques y la diversidad biológica. Facilitar el desarrollo económico y comercial a través de la promoción de medidas fitosanitarias armonizadas y con bases científicas. Y fomentar la capacidad fitosanitaria para que los miembros cumplan los tres primeros objetivos. Y esta organización, como les decía, son los que van a establecer estas normas denominadas Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias. Lo que muchos lo conocemos como las NIMFs. Estas NIMFs, que en realidad son lineamientos, no es obligatoriedad. Porque a veces preguntan, ¿el país está obligado a cumplir lo que determina estas normas? Bueno, son lineamientos en que los países se van a tomar sus lineamientos para establecer los requisitos fitosanitarios y para tener un poco más de armonización entre los países. Como decían, estas NIMFs, denominadas NIMFs 1, NIMFs 2, etcétera, hasta las NIMFs 32, 35, ahí van a estar los lineamientos. Todos los lineamientos para el establecimiento de un requisito fitosanitario. Por ejemplo, el NIMFs 5, que es el glosario de términos fitosanitarios, ahí podemos ver qué es un requisito fitosanitario de importación, en este caso. Es una medida fitosanitaria específica establecida por un país importador. Es muy importante recalcar esto, porque quien establece los requisitos fitosanitarios no es el Senasa, no es el Perú, si no es el país importador. Pero es importante recalcar que a pesar de que el país importador establece estos requisitos, el Senasa también puede incorporar algunos requisitos nacionales para proteger, para mitigar el riesgo que pueda tener este producto al ser enviado al otro país. Ahí está otro ejemplo de las NIMFs, como son las NIMF 16, donde establece cuáles son las plagas no cuarentenarias reglamentadas, su concepto y su aplicación. Porque también a veces preguntan, ¿sólo las plagas cuarentenarias pueden ser reglamentadas? No siempre. Hay algunos casos, algunos casos específicos en que también una plaga no cuarentenaria puede ser reglamentada. La NIMF 11, por ejemplo, donde establece el análisis de riesgo de plagas, donde te dan todos los lineamientos para el análisis de riesgo de una plaga, que esto lo hace, como les decía, el país importador. El Perú lo hace, en el caso cuando vamos a importar un producto, nosotros hacemos este análisis de riesgo de plagas. Ahora, la NIMF 32, que es una NIMF importante para el tema que estamos tratando, va a establecer la categoría de riesgo fitosanitario. Vamos a tener cinco categorías. La categoría 1, no sé por qué no aparece la otra. La categoría 1, vienen a ser todos los productos que tienen un cierto proceso que ya no van a poder ser medio de diseminación de plagas, como por ejemplo, las mermeladas, algunos, por ejemplo, no sé, algunos… todo lo que viene a ser un proceso, por ejemplo, el café tostado, que ya va a tener un cierto proceso que ya no va a poder llevar plagas, no va a ser medio de diseminación de plagas. La categoría número 2, es que va a tener cierto proceso, pero que aún así puede llevar plagas. En el caso, por ejemplo, harina de maca, harina de quinoa, tiene un procesamiento, pero que aún así puede llevar una plaga de un lugar a otro. Y la categoría número 3, vienen a ser todos los productos frescos y algunos granos, por ejemplo, frutas frescas, que sí va a tener un alto riesgo de poder llevar una plaga de un país hacia otro. Y la categoría 4, que vienen a ser todos los materiales de propagación. Plantas, pueden ser semillas, son los que son materiales de propagación. Hay un poco para que puedan ver todo el diagrama de flujo donde uno puede visualizar cómo se agrupan los grados de categoría. Y de acuerdo al uso previsto también. Por ejemplo, si un país va a querer importar, por ejemplo, palta, depende del uso previsto. Puede llevar palta para propagación, para uso de semilla, o puede llevar palta para consumo. Entonces, va a tener riesgos diferentes. Entonces, se va a evaluar primero el uso previsto, para qué se va a llevar este producto. Si es para consumo directo, si es para propagación, si es para industrialización. Primero eso. Y de acuerdo a este uso previsto, ya uno va a categorizar en cuál de las categorías de riesgo se encuentra. Y de acuerdo a eso, ya va a tomar las medidas, las medidas de mitigación y establecer los requisitos fitosanitarios. Como pueden ver ahí, en la parte que está resaltada en rojo, dice, a mayor riesgo de ser afectados por las plagas, va a haber también mayor exigencia fitosanitaria. Entonces, para establecer un requisito fitosanitario, vamos a tener normas nacionales, normas subregionales, vamos a tener las NIM, que son las normas internacionales de medidas fitosanitarias, y los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias que lo establece la OMC. Ahora vamos a hablar cómo se establece un requisito. A veces el usuario puede realizar una llamada telefónica o mediante un correo y va a hacer la consulta. Si es que no aparece en la página de Senasa, entonces nos escribe. Nos dice, ¿sabes qué? Quiero exportar ese producto, pero veo que no cuenta con requisitos. ¿Qué se hace ahí? Esto digamos que es como el corazón. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Una vez que se hace la consulta del requisito fitosanitario, se va a revisar la normativa del país importador. Puede ser que ya el requisito esté establecido, pero que no está en nuestra página actualizada en Senasa. De repente alguien anteriormente no lo ha solicitado, pero sí cuenta con requisitos. Entonces, si es que al evaluar la normativa de este país importador cuenta con requisitos, se va a realizar la publicación de los mismos en nuestra página web y se le va a contestar al usuario, que ya cuenta con requisitos y puede realizar la exportación del producto. Y si no cuenta con requisitos, entonces se va a elaborar un informe técnico con ayuda del usuario. Al usuario le vamos a solicitar información para la elaboración de este informe técnico. ¿Qué va a contener este informe técnico? Toda la información del producto, si es en este caso un producto fresco, por ejemplo, va a exportar frambuesa, me tienen que decir las variedades de la frambuesa, el nombre científico, cuál es la familia, cuál es el manejo fitosanitario que se da a la frambuesa, cuáles son las plagas, que se encuentra, cuáles son las medidas de control de estas plagas, toda esta información necesaria para la elaboración de este informe técnico. Fotografías, ilustraciones, de cuál es todo su proceso, desde campo hasta el empaque, cuáles son las presentaciones del empaque, cuáles son las medidas que toman durante este proceso de llevar el producto del lugar de producción, hasta la empacadora, su medida de resguardo, etcétera. Toda esta información, sobre todo, especialmente la información de plagas y su control, es que son las que se van a remitir a nuestros homólogos en el país, del país importador. Una vez que ellos tienen esta información técnica, van a realizar la elaboración de un análisis de riesgo de plagas. Como ya les mencioné anteriormente. Entonces, en esta elaboración de riesgo de plagas, ellos van a evaluar, de acuerdo al uso previsto, cuáles son los riesgos, cuáles son las plagas que para ellos son de riesgo potencial, son cuarentenarias, y si es que ellos tienen o no tienen estas plagas. Y todo en base científica, como ya les decía, tiene que ser todo en base científica. Ellos no me pueden regalar una plaga si la literatura especifica que esta plaga la tiene este país. ¿No es cierto? Tiene que ser todo en base científica. Entonces, una vez que ellos elaboran este análisis de riesgo de plagas, nos van a remitir la propuesta de los requisitos fitosanitarios. Nos indican, esta va a ser mi propuesta, y acá hay varias variaciones que pueden haber, no más de peculiaridades para cada producto. en ese caso, nosotros vamos a contestar indicando de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque también nosotros vamos a hacer un análisis de esas plagas. Porque como les decía, tiene que ser en base científica, no me pueden regalar una plaga que ellos también la tienen, están reportadas para su país, por ejemplo. Entonces, ahí van a haber unas ciertas negociaciones con este país, sustentos técnicos, pueden establecerse planes de trabajo, pueden establecerse tratamientos adicionales, como el caso, por ejemplo, de la uva, que se hace tratamiento de frío, como para el arándano, o puede, como el caso del mango, que se hace tratamiento térmico, etcétera. Aquí, en esta parte de la propuesta de los requisitos fitosanitarios. Y el tiempo que demora, eso va a depender del país importador, y va a depender del producto también. Hay algunos productos que el país lo denominan como sensible, a veces por el tipo, por la competencia, digamos, del producto. Entonces, a veces puede demorar mucho tiempo, puede demorar meses, puede demorar años, inclusive, a pesar de que haya un sustento que facilite la exportación de este producto. Entonces, una vez que ellos ya establecen la propuesta del requisito de fitosanitarios y nos mandan la propuesta de su norma, esta ya va a ser luego publicada tanto por nosotros como SENASA y como autoridad de ellos también en el país importador. Y como les decía, también, aparte de estos requisitos que establece este país importador, el Perú también puede establecer otros requisitos más para poder mitigar el riesgo. nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestra norma que se llama el procedimiento unificado de exportación vegetal. Esto lo pueden acceder en el CELINC, ahí establece todos nuestros procedimientos, pero es unificado totalmente la parte fitosanitaria, también la parte de inocuidad. ahí va a establecerse cuáles son los términos, cuáles son los procesos que se hace para cada producto y también están sus anexos, en los anexos se están estableciendo algunos lineamientos, unos requisitos específicos para cada producto y para cada país también. Como les decía, en algunos casos se requiere de tener un plan de trabajo, no para todos los productos, pero para algunos productos que el país lo determina, se establecen planes de trabajo. Estos planes de trabajo también ustedes los pueden acceder en nuestra página, como lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Ahí tenemos, por ejemplo, el plan de trabajo que tenemos con Paltajas con Estados Unidos, tenemos plan de trabajo de Paltajas con Chile también, tenemos plan de trabajo de cítricos para Estados Unidos, tenemos de uva para Corea, para China y cada plan de trabajo tiene sus peculiaridades. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que nosotros vamos a observar cuando buscamos cuáles son los requisitos fitosanitarios? Uno de ellos es la certificación fitosanitaria, el certificado fitosanitario, como pueden ver ahí, que todo eso está basado también en una norma internacional de medida fitosanitaria. Este documento es el que va siempre acompañado al producto que se va a exportar. ¿Cómo accedemos a la certificación fitosanitaria? ¿En qué consiste? El usuario va a solicitar, cuando quiera hacer un envío de un producto, el usuario va a realizar su consulta, va a realizar su consulta siempre a través de la BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Una vez que haga su solicitud a través de la BUSE, esa solicitud va a realizar a través de la BUSE, luego va a tener un código, con este código va a realizar el pago en los bancos correspondientes y luego ya se va a coordinar para que un inspector de SENASA vaya al lugar que está indicando o también puede ser un almacén o puede ser en las mismas oficinas de SENASA dependiendo del producto, en la planta empacadora y luego el inspector va a inspeccionar su producto y una vez que verifica que está el libro de plagas y cumpla con los requisitos especificados para cada país, va a emitir este certificado fitosanitario. Como decía, el certificado fitosanitario de acuerdo a los requisitos que va a tener para cada producto, como pueden ver ahí, los requisitos generales y algunas especificaciones como por ejemplo para este caso que es uva indonesia que va a necesitar tratamiento cuarentenario y también algunas medidas de inocuidad también. Entonces, como decía, antes de emitir el certificado fitosanitario, el inspector va a hacer la inspección fitosanitaria al producto, como decía, puede ser dependiendo del producto, en este caso, por ejemplo, palta, mandarinas, uvas, lo va a tener que hacer en la planta empacadora y va a verificar el cumplimiento de la información que se declarara en la solicitud. No solamente va a verificar que esté libre de plagas, sino también otra información que solicita en este caso los países importadores. y una vez que hace la inspección va a tener diferentes criterios para aprobar o rechazar ese envío. Lo primordial en esta inspección es que esté libre de plagas, entonces el inspector va a hacer un análisis visual para ver si se encuentra alguna de las plagas reguladas para ese país. y un punto muy importante es la trazabilidad también. Ellos también van a evaluar la trazabilidad de este producto. Tenemos que saber de dónde proviene este producto y para algunos casos tiene que venir de un lugar de producción certificado por SINAS. Otro de los requisitos es la certificación de un lugar de producción. La certificación de este lugar de producción lo va a hacer SINASA donde va a certificar de que este campo cuente con las medidas fitosanitarias necesarias para poder enviar el producto que va a venir de este lugar de producción. ¿Cuál es el objetivo principal de esta certificación? Asegurar que este lugar de producción cuente con todas las medidas fitosanitarias que realicen todas las medidas fitosanitarias para garantizar que no tenga no sea de mayor riesgo para exportar el producto. ¿Cómo lo va a solicitar? ¿Cómo lo hace el usuario? Igual que con el certificado fitosanitario también lo hace a través de la BUSE, pero para este caso va a utilizar otro formulario que es el ENS 024. Para el caso de un certificado lo va a hacer para el certificado fitosanitario lo va a hacer con la SNS 022, en este caso es con la 24. De igual manera ingresa a la BUSE, hace su pago respectivo y luego se coordina para que el inspector vaya hacia el lugar y realice la inspección. En este caso también el productor va a tener que adjuntar algunas informaciones, unos documentos requeridos. Otro requisito es el tránsito de la fruta destinada para la exportación. Para algunos casos de algunos frutos que se van a exportar necesitamos también tener estas condiciones de transporte de la fruta como una medida de mitigación de riesgo. Vamos a asegurarnos de que la fruta que venga del campo vaya hacia la planta empacadora con las medidas de resguardo necesarias, como pueden ver ahí. Tiene que estar cubierto por una malla para que evite el ingreso de algunas plagas. Tiene que estar protegida bajo el sol. Se tiene que realizar durante el empaque se tiene que realizar durante las 24 horas después de la cosecha. Y lo importante es que tengan que mantener su trazabilidad, los documentos que se necesitan. Para llegar a la empacadora se tiene que contar con una guía de remisión que puede ser del productor o puede ser del exportador. Eso si es que va en una misma región del lugar de producción a la empacadora, pero si es que va a llevar de una región a otra, va a tener que realizarse con alguna información adicional y también con un precinto de cenaza. El otro requisito es la certificación de plantas empacadoras, que en algunos casos se requiere de que este producto venga de una planta empacadora certificada por el cenaza, donde me asegure que en las medidas de resguardo que tiene que tener de esta planta para poder mitigar el riesgo. El trámite es igual a través de la BUSE, también se hace un pago respectivo a través de un formulario que es el ENS-029. Igual, en este caso se van a juntar otros documentos, como por ejemplo, tenemos que juntar cómo están distribuidos los planos de cómo está distribuida toda la planta, cómo se va a desplazar el producto, todas las medidas y peculiaridades que tiene que tener esta planta de empaque. Y sus sistemas de trazabilidad. En la planta empacadora me tienen que garantizar que tiene que tener con un sistema de trazabilidad y registros. Ahí se tienen que identificar de dónde proviene la fruta, de qué lugar de producción, de qué lote. Es muy importante mantener la trazabilidad para yo poder asegurarme, como les decía, de dónde proviene la fruta y si hubiese algún problema yo también identificar y poder identificarlo y poder resolverlo. Ahora, ¿cómo conocer esos requisitos fitosanitarios de exportación en la página del SENAS? Como pueden ver, entran a la www.senasa.gov.p, luego entran a la pestaña donde dice servicios, ingresan ahí, luego van a servicios en línea, donde están importaciones, exportación y tránsito internacional y luego van a consulta de requisitos fitosanitarios para la importación y exportación. Cuando se abre la página de consulta de requisitos, tienen tres opciones, importación, exportación y tránsito internacional. Entonces, ustedes van a darle clic en la parte de exportación y digitan el producto, en este caso, por ejemplo, uva, le ponen buscar y tienen varias opciones. En este caso, tienen que ser seguros cuál es la partida arancelaria que van a utilizar para la exportación del producto. En este caso, por ejemplo, le voy a poner uva, fruta fresca, luego en la aplicación les van a salir cuatro alternativas, que es el consumo, comercialización, tránsito internacional o muestra. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir comercialización. Ahí también van a poner el país de destino, a qué país se va a exportar y el país de origen, en este caso, Perú. Y ahí inmediatamente les van a salir los requisitos. Ahí les mostré tres ejemplos de requisitos para que puedan ver la diferencia. En el caso de uva, por ejemplo, para Indonesia, en este caso, también te va a mostrar los requisitos fitosanitarios como también los requisitos sanitarios. Como les decía, ahora el tema de inocuidad va tomando mayor importancia y cada vez más países van poniendo medidas. En este caso, por ejemplo, en Indonesia nos regulan ciertos pesticidas y también metales pesados. Entonces, tiene que contar con esos requisitos para que pueda exportarse la uva indonesia. En el caso, por ejemplo, eso es para Indonesia, en el caso de China, por ejemplo, ellos no cuentan con, no nos exigen requisitos sanitarios, pero sí hay otros requisitos como, por ejemplo, como les decía, el tratamiento de frío. ¿Y por qué se establece este tratamiento de frío? Es porque nosotros contamos con una de las plagas de mayor importancia como es la mosca de la fruta. El Perú, tenemos que la fruta, entonces, tenemos que enviar estos productos, caso de uva, arándanos, cítricos, lo mandamos con tratamiento de frío. Cuando hablo de tratamiento de frío, es que someter a este producto durante un periodo de tiempo a una determinada temperatura. Por ejemplo, en Estados Unidos va a ir 15 días a 1.1 grado centígrado o puede ir a 17 días a 1.67 grados centígrados y cada país establece este requisito, cada país establece la temperatura a la que va a ir y los días en que tiene que estar sometida esta fruta. Y el último ejemplo, por ejemplo, está el café grano verde, ese caso lo puse para Alemania, por ejemplo, que lo mínimo que requiere es un requisito fitosanitario. Entonces, si en los requisitos se pide solo un certificado fitosanitario, lo único que vas a necesitar para exportar. Si en los requisitos se necesita que tiene, como este caso de uva para China, que tiene que tener un certificado fitosanitario, un certificado de lugar de producción, un certificado de planta empacadora, entonces, todo eso se necesita para poder exportar a China. Inclusive, como les decía, en los planes de trabajo tiene otras peculiaridades, para el caso de China, por ejemplo, tenemos que enviar, antes de que comience la temporada de exportación, tenemos que enviar una lista indicándole cuáles son todos los lugares de producción que van a exportar durante esa temporada, cuáles son las plantas empacadoras que van a intervenir durante toda esa temporada de exportación. que para acá en Perú ya comenzamos hace un par de semanas, oficialmente estamos entre septiembre y febrero, que es nuestra temporada de uva, por ejemplo. Entonces, tenemos que indicar todas esas precisiones. para este caso, un requisito fitosanitario solo es tema fitosanitario, no es tema de calidad, todo es un tema fitosanitario. Para este caso, es para que en este proceso que está a esta temperatura se pueda eliminar las posibles larvas, estados inmaduros de mosca de la fruta. Solo para el caso de mosca de la fruta, ceratitis capitato o el complejo anastrefa, es que se va a someter la fruta a este periodo de tiempo durante estas temperaturas. Y como le decía, Estados Unidos tiene un sistema que es el 556 donde se registran todos estos datos para poder nosotros remitirlos, para poder enviar el producto. Y para ciertas frutas que aguanten obviamente este frío, porque estamos hablando de 1.1 a menos. Como mínimo 1.1, tiene que cumplir un periodo de 1.1 grados centígrados durante un periodo de 15 días, que normalmente lo hacen en tránsito. Cuando salen de acá los buques en tránsito, en travesía, van a cumplir este periodo de tiempo. Y ellos allá validan porque se van con unos contenedores autorrefrigerados y con un registrador de temperaturas. Y tiene sus peculiaridades también. Nosotros tenemos que poner los sensores en cada fruta. Y para cada país, cada país establece este sensor, va a ir en este palet, porque un envío está compuesto por 20 palets de un contenedor. Entonces, esos sensores van impuestos en un lugar donde indica cada país. Cada país tiene su peculiaridad. Establecido dentro de su plan de trabajo que ya se hicieron las negociaciones con nuestra ONPF, en este caso, Estados Unidos. Juliana, tenemos dos consultas vía online. La primera, de Marilú, Juskamaica. ¿Existe plan de trabajo para paltajás con Países Bajos? No. No tenemos plan de trabajo. Para el caso, siempre, para el caso de la Unión Europea, que incluye Países Bajos, TIEMPET tiene, digamos, menos exigencias. Menos exigencias por sus mismos climas. Las mayores exigencias que nosotros tenemos para todos los países es por el tema de mosca de la fruta. Que en el caso, por ejemplo, de Europa, solamente tienen una especie que es la Ceratitis capitata y no tiene Anastrepha, que es la que tenemos todo el continente, excepto Chile. Entonces, por eso es que no nos regulan tanto. Pero algo que sí quería resaltar es que todo ese tema de requisitos fitosanitarios va cambiando. Es bastante versátil. Va cambiando con el tiempo. Por eso es que les mencionaba inicialmente que es complicado aperturar un mercado. Puede demorar años. Es difícil mantener ese mercado y por eso es que nosotros ponemos requisitos adicionales. Y a veces cuando nos cierran los mercados es difícil aperturarlos. Y en el transcurso del tiempo un país puede tomar otras medidas. Como el caso de la Unión Europea para el mango y los cítricos ahora. Han visto que hay un poco de... Han analizado y hay riesgo de ingreso de esta plaga que no las tienen. Entonces ya nos piden requisitos adicionales. Tenemos que tomar otras medidas. Entonces con el tiempo puede ir cambiando. Gracias. Tenemos otra consulta de Stephanie Vilca. ¿Se requiere algún permiso de cenaza para exportar fertilizante orgánico? Para el caso de los productos que tú mencionas, insumos, sí necesitamos permisos de cenaza. Lo veo otra vez que es el área de insumos agrícolas, pero sí se necesita autorización. Nosotros tenemos tanto para, como le decía, para exportar como también importar. Para el caso de importar necesitamos permisos de importación. Y para el caso de exportar lo establece el país de destino y que puede ir con un certificado fiesto sanitario o con otros documentos para el caso de otros productos. Pero el caso que mencionas, sí, sí tiene que tener. Gracias. Un ratito, por favor, para sacarle el micrófono. En el caso de la importación de plantones, por ejemplo, plantones que podría ser de nuez o de... ¿Alguna fruta o una planta? Pasa por el... Acuérdense que primero un poco les expliqué la categoría de riesgo fitosanitario, que en realidad son cinco, pero después es cuatro. En el quinto vendrían a ser los controladores biológicos. Entonces, dentro de estas cinco categorías de riesgo fitosanitario, en la categoría de riesgo cuatro vienen a ser los materiales de propagación, que en ese caso vendrían a ser plantas, plantones, plantas, materiales de propagación. Entonces, si en el caso quisiéramos importar, nosotros establecemos los requisitos. En el caso, por ejemplo, mucho se exportará a plantones de arándanos se exporta, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo de plagas si en el caso usted quiera traer una planta, que es inclusive va a tener mucho más análisis que una fruta, porque está viendo la planta entera. Entonces, si necesite, necesita hacer un análisis de riesgo. En este caso lo realiza el SINAS. En el caso que yo les mostraba el flujo, el flujo, el flujo, era para el caso de cuando se quiera exportar un producto. Entonces, ese país, la ONPF del país va a hacer el análisis de riesgo. En este caso, el SINASA hace el análisis de riesgo de plagas, evaluando de qué país va a venir y qué plagas tiene este producto que pueda ser un riesgo de diseminación para el nuestro. Entonces, de acuerdo a ese análisis de riesgo, se van a establecer requisitos. Para si usted quiere consultar un registro de importación, también está en la misma página. En vez de exportaciones, va a haber importaciones. Y como le decía, nosotros tenemos también normas nacionales que justamente se van a utilizar para establecimiento de estos requisitos. Repito, buenos días. Quería hacer la pregunta, ¿qué se entiende o qué es una plaga cuarentenaria y qué se entiende, otra pregunta, por la agricultura sostenible? Se habla mucho de eso, pero a veces tenemos una opinión bien corta. Le refería. Una plaga cuarentenaria es cualquier organismo. Es un organismo, bueno, primero comenzamos porque es una plaga primero. Primero, ¿qué es una plaga? Es un organismo, puede ser una bacteria, un insecto, un virus, un hongo, que pueda afectar a un producto vegetal. Esa es una plaga. Ahora, ¿qué es una plaga cuarentenaria? Es una plaga potencial que no se encuentra en el territorio y si se encuentra, está sujeto a control oficial. Ejemplo, la mosca y la fruta, por ejemplo. ¿Cierto? La mosca y la fruta para nosotros es una plaga cuarentenaria. Está presente, pero está sujeto bajo un control oficial. Ese es el concepto de plaga cuarentenaria, que lo vamos a encontrar en la norma internacional de medidas fitosanitarias número 5. Ahí vamos a encontrar todos estos términos de plagas. Y cuando hablo, como les decía, como hablo de plaga, no solamente me refiero a un insecto, puede ser un virus también, como el caso de Samblach para palta, por ejemplo. puede ser una bacteria como el fusarium ahora que tenemos para banano, que tenemos ese problema. Puede ser una bacteria, HLV, por ejemplo, para cítricos. Puede ser un insecto, como les decía, la mosca, la fruta. Puede ser, eso mismo. Puede ser también una hierba, una maleza. Una maleza también puede ser. Y como les decía, no solamente algunas plagas, no solamente las plagas cuarentenarias se regulan, sino también alguna plaga no cuarentenaria en algunos casos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, queremos exportar arroz, por ejemplo. Una maleza ya va a ser una plaga para, es una cuarentenaria, de repente esta maleza sí lo tiene el país al que vamos a exportar, por ejemplo, China, digamos. pero no puede haber una maleza en el arroz, pues no. Entonces, ya se regulan esa maleza. Hay así ciertos casos. En realidad, esto es bastante amplio, como les decía, tiene sus peculiaridades para cada producto, para cada destino. Para algunos casos tenemos, como les decía, planes de trabajo, para algunos casos no. Y dependiendo de la categoría de riesgo fitosanitario. Y basado en estas normas internacionales y lineamientos internacionales, que como les decía, justamente la OMC es la encargada de evitar ciertos conflictos, ciertos obstáculos al comercio. Y que todo esté basado en evidencia científica. Yo no puedo permitir que un país me regule una plaga si yo sé que sí lo tienen o hay reportes. Y es por eso que este tema de reportar una especie, a veces en la parte académica a veces se emociona cuando encuentran una plaga, que están muy seguros de lo que vamos a publicar. Porque esta publicación de repente, no sé, un congreso que organiza la Convención Internacional de la Entomología, no sé, puede exponer, pero hay que estar muy seguros porque eso lo puede utilizar el otro país para poder regularnos. Entonces, es muy delicado el tema de publicaciones. Justo lo que nosotros esperamos es tener una agricultura sostenible justamente, porque no solamente se trata de tener un producto que es muy comercial, digamos, por ejemplo, en el caso del Aranda, ahorita que está el boom del Aranda, hay que saber cómo organizarnos. Hace dos semanas conversaba con un productor, un gran productor del norte y decía, pues, últimamente todo el mundo quiere producir porque es un buen mercado, pero no nos organizamos bien como país, no nos organizamos bien como país para poder tener una agricultura sostenible luego, porque solamente producimos, producimos y después en el tiempo a veces van cambiando o va cambiando las plagas también van apareciendo, va habiendo problemas, hay que organizarnos bien en nuestra agricultura, hay que tener bastante compromiso, por eso que nosotros también dentro de nuestras competencias está también la asistencia técnica, antes de inicio de cada una de las campañas que tenemos de exportación, hacemos talleres, ahorita tenemos el 11, tenemos el taller de la exportación de uva, en la cual están todos invitados, pueden inscribirme nomás al correo que les voy a mostrar, vamos a dar inicio a este taller de uva donde se explica paso a paso los temas que les he expuesto el día de hoy, cómo se certifica un lugar de producción, cómo se certifica una planta empacadora, hacemos un análisis de la campaña anterior, lo hacemos tanto a nuestro personal como también a los interesados en la campaña. Va a ser en ICA, es en el colegio médico en ICA el día 11 de 9 a 1. Entonces, así y para todos los productos como el caso de mango que tuvimos hace dos semanas en Piura, damos inicio también al taller de palta, siempre estamos ahí atentos, participando también en ferias, en talleres, como asistencia técnica y actualmente por ejemplo tenemos ya un proyecto que está firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo para lo que es Mosca 4, que va a ser el control de mosca en la fruta en la parte norte, que es una de las plagas de mayor importancia para nosotros, porque imagínense cuánto eleva el costo de enviar una fruta con tratamiento de frío o tratamiento de térmico, solamente por tener a la mosca en la fruta. Si tuviéramos un buen control, como les decía, estaríamos bien organizados, tanto en la parte privada como en la parte pública, podríamos cumplir con el objetivo que es erradicar a esta plaga y poder enviar nuestro producto libre de ella. Anteriormente, por ejemplo, nuestra palta también se enviaba con tratamiento de frío, había muchas restricciones al comercio, luego ahora ya no se manda porque se han hecho unos estudios en el año 2010 donde se ha determinado que la palta es un expediente condicional que bajo ciertas condiciones no es afectado por mosca en la fruta y por eso que se exporta y por eso que los niveles de exportaciones han subido mucho durante los últimos años. Buenos días, una consulta, muchas veces por normativa del mercado del país de destino te exigen que cumplas con los requisitos sanitarios y fitosanitarios, pero muchas veces también es por las exigencias mismas del mercado el cliente te solicita que cumplas con estos requisitos pero para todos los productos siempre debes cumplir tantos requisitos sanitarios como fitosanitarios o entiendo que para algunos productos solo te piden el requisito sanitario y el fitosanitario ya no. Como le decía, para cada producto se establece un requisito fitosanitario y sanitario por cada producto y por cada lugar de destino y de acuerdo a la categoría de riesgo fitosanitario nosotros en NASA un certificado fitosanitario que te garantiza que este producto no va a llevar plagas ¿no es cierto? Entonces en una categoría de riesgo fitosanitario uno no voy a regularlo no va a necesitar si tú vas a querer exportar una mermelada no va a necesitar un certificado fitosanitario ¿no es cierto? Entonces depende de la categoría de riesgo fitosanitario y por cada producto es como les enseñé ¿no? Hay productos que solo requieren un certificado fitosanitario y hay otros productos que requieren otros requisitos más y eso lo establece el país importador ahora hay otros requisitos a veces me preguntan por ejemplo pero si el país no te exige nosotros ponemos adicionalmente por ejemplo tolerancias tolerancias en la inspección para el certificado y tolerancias en la certificación del lugar de producción tolerancias a otros a otras plagas como el caso por ejemplo de querezas o sedocóxidos ¿no? Tenemos tolerancias por ejemplo pueden ser del 1, 2%, 4% esas tolerancias nosotros las establecemos son plagas no cuarentenares pero las establecemos como medidas de mitigación también ¿no? Pero el requisito en general lo pone el país importador y no todos los productos necesitan como tú decías un requisito fitosanitario de acuerdo a su grado de procesamiento este grado de procesamiento te va a determinar si va a tener un riesgo o no va a tener un riesgo de diseminación de plagas si tiene un riesgo se van a necesitar de ciertos requisitos para que mitiguen el ingreso de esta plaga a ese país o sea ustedes se rigen por la normativa del país importador por el acuerdo que han tenido claro, claro ahora el país el país importador establece un requisito por cada producto y a veces agrupa también algunos productos ¿no? de acuerdo a la categoría de riesgo ¿no? caso de maderas por ejemplo las maderas también necesitan un certificado fitosanitario dependiendo de qué proceso va a tener esa madera y en ciertos países lo agrupan ¿no? ciertas maderas lo agrupan no es por una sola especie digamos por ejemplo flores cortadas las flores cortadas van también flores cortadas puede ir varias especies no sé si me dejo entender o sea de acuerdo al procesamiento que va a tener va a establecer de acuerdo a ese procesamiento primero tú estableces tu categoría de riesgo y de acuerdo a esa categoría de riesgo es que va a necesitar uno no te puede establecer no te puede decir tu importador yo necesito un certificado fitosanitario si va a ir como le decía una mermelada o va a ir un café tostado por ejemplo ¿no? no va a requerir un certificado fitosanitario porque no tiene ningún riesgo o por ejemplo hace aceitunas en salmueda ya que ni una plaga va a ir ahí entonces ya no tiene riesgo ya no necesita un certificado fitosanitario ya necesitará ya otras certificaciones por digeza por ejemplo Juliana tenemos una consulta vía online de Patricia Pérez ¿podría dar ejemplo de requisitos para la certificación de la empacadora? por ejemplo manejar los productos con las manos desinfectadas etc. dentro de nuestra norma el procedimiento unificado de exportación vegetal ahí están los requisitos tanto sanitarios como fitosanitarios ahora la norma que es una norma nacional establece que todo producto que se va a exportar tenga que venir de una empacadora autorizada con autorización sanitaria perdón autorización sanitaria ya los temas de inocuidad y nosotros como certificación fitosanitaria de la empacadora vamos a ver sobre todo los temas de resguardo como decía temas de áreas temas de procesos ¿no? esta plata tiene que tener su HASAP tiene que tener sus buenas prácticas etc. ¿no? y lo que tú me mencionas son temas de inocuidad que sí tiene que estar autorizada eso ya lo ven en sus checklists cuando van a hacer las auditorías para las autorizaciones sanitarias de la planta ¿y cómo se tramita? como ya les decía ¿no? se tramita a través del abuse ¿no? se solicita se hace un pago respectivo luego se coordina para que el inspector haga ojo que la inspectora fitosanitaria tiene que estar en proceso o sea tiene que tener ya en proceso del ya por comenzar el proceso de la fruta en este caso ¿no? entonces ahí va a evaluar todo el proceso este evalúa sus áreas y sobre todo el resguardo tiene que tener el resguardo adecuado con mallas este el acople que tiene que tener cuando viene un contenedor para que no haya riesgo de ingreso de plagas buenos días veo una lista de requisitos sanitarios en la página web de Senasa ¿esta lista está absolutamente actualizada o tengo que esperar siempre revisar algún requisito? siempre está actualizado ahora ¿qué pasa cuando usted busca un producto y no encuentra? ¿no es cierto? puede suceder pueden suceder varias situaciones una que el país sí cuenta con un requisito para este producto pero que nadie lo ha solicitado se va actualizando de acuerdo a cómo se va se va requiriendo ¿no? entonces lo que tiene que hacer ahí es enviarnos un correo en la cual nosotros vamos a analizar la norma del país al que desea importar y si es que ya cuenta con requisitos se actualiza inmediatamente ¿no? pero si es que en caso no cuente con requisitos es ahí donde se les vamos a enviar una información técnica que nos van a tener que remitir luego para hacer las negociaciones entonces dígame ¿se va actualizando conforme los casos de requerimientos del extranjero se van solicitando? todo 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 comienza de acuerdo a la necesidad del usuario no es como se nasa digo decimos hoy día quiero exportar mango a la china bueno ya tenemos exceso pero un ejemplo ¿no? o uva jamón que todavía no tenemos el acceso de acuerdo el usuario es el que determina el exportador la parte privada es la que va a solicitar esa necesidad de exportar y nosotros como autoridad fitosanitaria vamos a hacer las negociaciones y todo el proceso con nuestros homólogos de ese país y cada como les decía cada país determina el tiempo pueden durar años hay algunos que están en gestión algunos productos que están en gestión que están desde 2002 2012 o unos productos pueden salir más rápidos dependiendo de la categoría de riesgo y dependiendo de qué producto sea porque hay productos como por ejemplo si yo quisiera mandar papa a México ellos dijeron es un tema sensible y justamente es que se crea esta OMC para justamente evitar esos conflictos que ya no se haya un conflicto de interés que vaya que fluya que sea un obstáculo pero igual pues hay productos que nosotros no podemos exigir o sea no hay a pesar de que hay lineamientos que te indica tiempos no podemos exigir al país mándame rápido la respuesta a veces como todo es oficial si nosotros lo mandamos por cartas entonces eso es inclusive mediante esas negociaciones el país importador la ONPF del país importador establece tengo que hacer una visita en origen por ejemplo si tú me dices que el lugar de producción siembran así hacen estas medidas fitosanitarias etcétera yo tengo que hacer esa visita en origen tengo que ir y ver entonces eso lo tiene que asumir la parte privada el exportador por eso que a veces las gestiones se quedan en camino porque a veces ya no quieren continuar con eso o ya les resulta un poco difícil y es por eso que la parte privada es importante el trabajo que hacemos con ellos sobre todo con las asociaciones tipo PROVID, PROHAS APEN IP etcétera permítame una pregunta final eventualmente nos ha llegado no recuerdo con detalle algún requerimiento de una certificación fitosanitaria tal vez que no estaba localmente normada y lo requerían y aquí decían no pero esto no hace falta para por ejemplo a Japón y ahí nos quedamos entrampados no hace falta como les digo puede ser que es un producto procesado si es un producto procesado ya no va a requerir de un certificado pero si es un producto fresco con grado de procesamiento primario si va a requerir dependiendo de eso y muchas veces también lo que nos facilita a nosotros es que el importador nos remita los requisitos nos facilita mucho más a veces viene ya como un permiso de importación y ese permiso de importación especifica ya los requisitos o en el caso de otros países como Argentina un AFIDI por ejemplo igual va a especificar los requisitos entonces con ese documento se actualiza la página es mucho más más rápido hay como pueden ver en este gráfico todo el paso a paso de la exportación de un producto vegetal primero como les decía el interesado va a verificar va a hacer la consulta de requisitos en nuestra página web luego va a presentar su solicitud a través de la BUSE hace su pago respectivo de pago de la tasa respectiva en el banco luego se va a coordinar el paso número 4 se va a coordinar con el inspector de SENASA para que vaya a hacer la inspección una vez que verifique que cumple con los requisitos establecidos para el producto y para ese país de destino va a emitir ese documento en algunos casos el paso 5 se va a cumplir en algunos casos no como les decía este paso 5 es el tratamiento fitosanitario que tiene que tener ese producto hemos conversado de lo que es el tratamiento de frío con el tratamiento hidrotérmico para el caso de mango por ejemplo puede ser un tratamiento con irradiación también entonces una vez que pasa cumple con este tratamiento se va a emitir el certificado fitosanitario este certificado fitosanitario que para algunos países que al menos países es físico pero para algunos países se está implementando de manera electrónica caso Colombia caso México también y este documento va a ir junto con este envío hacia el país de destino en el país cuando ya llega al país de destino también ellos van a hacer una inspección primero van a verificar si el certificado fitosanitario es original y cumple con los requisitos y va a hacer una inspección ellos hacen una inspección ven que igual toman la muestra ven que está libre de plagas y el producto ya puede ser nacionalizado eso es en resumen lo que paso a paso lo que vamos cómo se exporta un producto vegetal bueno eso sería todo no sé si tienen alguna consulta adicional hay una consulta en línea que indica Patricia Pérez en qué consiste el requisito HASAP bueno HASAP ya no es un tema fitosanitario eso es un tema inocuidad no pero es el HASAP bueno eso es una certificación que se te dan las certificadoras particulares donde evaluas los puntos críticos en tu proceso normalmente en una planta en una planta empacadora en este caso por ejemplo puede ser planta de cualquier de lácteos etcétera donde van a determinar tus puntos críticos eso se llama HASAP gracias y nosotros nosotros lo requerimos pero cuando se va a certificar una planta empacadora por primera vez cuando se va a certificar por primera vez nos van a juntar su certificado HASAP su certificado de buenas prácticas de manufactura adicionalmente a los otros requisitos documentarios sí por favor quien quiera hacer la consulta levante la mano disculpe mi ignorancia un poco existen aparte otros requisitos aparte del sanitario y del fitosanitario dependiendo del producto hay otros requisitos ya temas aduaneros hay temas de unos otros registros ya esos son temas administrativos diferentes a los temas fitosanitarios pero si hablamos fitosanitarios estamos hablando de una certificación fitosanitaria con este certificado una consulta en Estados Unidos por ejemplo son estados que hay 50 estados y estos estados se manejan de manera autónoma a veces cada uno con sus normas digamos de manera general cuando yo busco en la web en Estados Unidos solamente está una ONPF que es el EIFIS que también pertenece es un homólogo al CENAS el EIFIS que estos requisitos es para todos Estados Unidos ahora tiene algunas peculiaridades en cuanto a sus ingresos pero eso es un tema operativo para los ingresos a sus puertos por ejemplo pero es un tema ya operativo muy buenas tardes con todos mi pregunta es digamos que soy un exportador nuevo y para conseguir mi certificado sanitario y fitosanitario ¿cuánto tiempo me va a requerir el tiempo para poder y si es rechazado por digamos que encuentran en mi plantación alguna algún insecticida algo en mi esto ya lo rechazan y de ese rechazo ¿cuánto tiempo o cómo la solución que dan al exportador nuevo? A ver tú me estás hablando de una certificación de un envío ¿no es cierto? ya hiciste tu solicitud a través de la BUSE ya se hizo el pago la coordinación con el inspector el inspector va y va a ser tu certificación el proceso así seas nuevo o antiguo es lo mismo no porque es el envío no tienes que estar tú como exportador no vas a estar registrado a veces confunden un poco entonces lo que se hace es va a ser la inspección y va a verificar si cuenta con los requisitos que esté libre de plagas que tenga que tener embalaje nuevo ¿no? hay otra hay otro requisito que bueno no lo mencioné que lo establece la NIF 15 que es los requisitos de embalaje que las maderas que se van a utilizar para embalaje tienen que estar certificadas según indica la NIF 15 ¿no? evalúa esto que esté libre de residuos de tierra que esté libre de residuos vegetales que esté limpio que no tenga plagas ahora ¿qué sucede? si no tiene nada de eso te va a emitir el certificado en el momento ¿no? te va a emitir el certificado en el momento pero ¿qué pasa si es que encuentro una plaga que tú me dices? ¿no es cierto? tienes dos opciones yo te puedo indicar ¿sabes qué? para este país de destino mucho sucede con productos a veces grandes ¿no? o sea que son envíos grandes te dices ¿sabes qué? te rechazo no puede ir entonces tú vas a cambiar de destino como exportador puedes optar por otro destino donde no te exige no te exige eso ¿no? ya gracias inclusive si es que en el momento de la inspección se tiene una duda de nuestro procedimiento indica de que esta plaga si yo tengo la duda de que es cuarentenaria o no tiene que enviarse al laboratorio para hacer su identificación ¿no? y eso va a durar una semana entonces a ningún exportador le conviene entonces ahí yo te voy a indicar mira tengo la sospecha no te voy a rechazar porque todavía este se va a ir a a ser evaluado pero tienes todos estos días entonces lo que hace el exportador es cambia el destino va para otro lado donde normalmente Europa ¿no? donde no te va a restringir muchas plagas los países que más te restringen son los asiáticos los más exigentes son los asiáticos pero también son los más atractivos para los exportadores ¿no? China es uno de los más atractivos justo me hacían la consulta pero en China hay bastantes pobres decían pero en China hay un estudio se ha visto que de todos los chinos 40 millones de ellos son millonarios son varios imagínense ahí es ¿cuántos chinos son? más de 200 creo 200 millones creo son de chinos ¿no? entonces por eso es un país tan atractivo para los exportadores ¿no? y de dónde apuntan y la importación es bastante alta de ellos ¿no? ahí va casi todos nuestros arándanos toda nuestra uva y ahí le quería mencionar también que hay ciertas como decía en estos protocolos hay ciertas peculiaridades ¿no? en algunos de ellos se indica incluso de que durante toda esa temporada de exportación tiene que haber un inspector de esa ONPF en el Perú ahora por ejemplo para exportar la uva a Corea va a venir un inspector el día lunes y así van son cuatro inspectores que van a estar toda esa temporada pagado por el sector privado eso establece ellos tiene que ver acá un coreano que junto con el peruano hagan toda esa certificación que les enseñé que está en la planta haciendo la inspección el tratamiento y para que ellos garanticen de que ese envío vaya a su país con todas las medidas que exige ¿no? igual para Estados Unidos también los de para enviar este mango a Estados Unidos ellos vienen los de AFIS vienen a hacer ¿no? tenemos programas pre embarque también no solamente también con con frío también hacemos cirotérmico y también con bromuro de metilo ¿no? también hasta el momento está permitido el uso de bromuro de metilo esperamos que a futuro ya no ¿no? y esto va cambiando va cambiando constantemente antes no había tanta exigencia para mandar espárragos a Estados Unidos ahora hay mucha exigencia ¿no? y todo depende pues de como le decía de nosotros de mantenerlo mantener nuestro estatus fitosanitario ¿no? porque ¿qué pasa? un país que establece esto cinco requisitos pero durante todo ese periodo de exportación ha tenido notificaciones ha tenido intercepciones de otras plagas entonces ellos ya ven como un riesgo entonces pueden establecer otro requisito más o sea ellos tienen esa potestad ¿no? pueden establecer otro requisito más o puede ser menos también ¿no? también puede ser menos de acuerdo a cómo cómo se ha estado presentando las exportaciones a ese destino ¿tuvieron alguna pregunta más? bueno si no tienen ninguna pregunta muchas gracias por su asistencia el día de hoy para cualquier consulta adicional que tuviesen me pueden escribir a mi correo que está en la pantalla con gusto les voy a responder a la brevedad gracias 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 gracias